Hola me llamo Pebler soy de Cartagena y resulta que hoy vamos a hacer una cosa con Luque y esta vez va a ser especial hoy esta vez le voy a presentar a mis padres porque claro quiere presentar a mi padre mi madre se llama Marina y mi padre se llama Amador y ahí que me ha mordido el perro este de los huevos ya vamos a ver y vamos a presentarle a mis padres a ver como le cae Luque a demonio tu padre no coño puta abuela que no 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 te estoy diciendo que no no